¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bombillas Volk utilizadas en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás acceder a las bombillas de las luces. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Para cambiar la bombilla H7 de las luces de cruce, retira la tapa obturadora del lado de la carrocería, quitando el enganche metálico y haciéndola pivotar hacia atrás. Da un cuarto de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj cogiendo la lengüeta negra. Después, retira todo. Para extraer la bombilla, simplemente hay que tirar de ella. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Toma la bombilla nueva. Vuelve a colocar la nueva bombilla en el casquillo y después mete todo en el faro. Vuelve a colocar la tapa de caucho. Para cambiar las bombillas de las luces de carretera, de posición y de los intermitentes, retire la tapa del obturador del lado de la rejilla. Para sustituir las bombillas de los intermitentes, gíralas un cuarto de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj agarrando la base negra y a continuación extrae el conjunto. Para quitar la bombilla, presiona y gírala un cuarto de vuelta. Toma la bombilla nueva. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Para cambiar la bombilla de las luces de posición, quédate en el mismo compartimento. Sujeta el borne de alimentación marrón y tira hacia arriba. Para extraer la bombilla, simplemente hay que tirar de ella. Toma la bombilla nueva. Vuelve a colocar la nueva bombilla en el casquillo y después mete todo en el faro. Para cambiar la bombilla H1 de las luces de carretera, agarra el borne de alimentación y tira de él. Para quitar la bombilla, tienes que presionar y tirar a la vez hacia la derecha para quitar la pestaña que la sostiene. Gira el broche hacia abajo y retira la bombilla. Toma la bombilla nueva. Para volver a montarla, el sentido de la bombilla es importante. Localiza el sitio de los detectores de errores. Vuelve a poner el broche metálico. Vuelve a enchufar la conexión. Vuelve a colocar la cubierta de protección de plástico. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 Y ya está.